Gente, en este vídeo vamos a ver cómo ha ido el partido de liga entre el FC Barcelona y el Granada y vamos a hablar muy a fondo del presente y futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, marcada por el partido de hoy de liga contra la Granada y también por el futuro de Leo Messi y las últimas noticias que han salido en la prensa. Vamos a analizarlo todo, por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a hablar primero de Leo Messi y lo vamos a hacer con tres noticias. La primera, los planes brutales que tiene el PSG con el propio argentino y también incluso con Cristiano Ronaldo. El PSG tiene ahora mismo varios frentes abiertos que podrían marcar el futuro a corto plazo del club. El primero es el de Neymar Jr., que a sus 29 años tiene que firmar la que podría ser la última gran extensión de contrato de su carrera. El brasileño termina en 2022 y debe renovar este verano, ya que al siguiente quedaría libre. En el club no se plantean que se vaya gratis y la negociación con él estaría muy avanzada. Se dice que el 10 del PSG tiene ya acordada su ampliación, pero que no quiere firmar hasta saber qué hace Leo Messi. El argentino es otro de esos frentes abiertos que tienen los franceses, ya que quieren ficharle libre a final de temporada. De su llegada podría depender la continuidad de Neymar Jr. y el propio proyecto del club, ya que el paulista podría forzar su salida rumbo a Barcelona en caso de que el argentino decida seguir. Por otro lado, está Kylian Mbappé, que también acaba contrato en 2022 y al que el PSG intenta renovar desde hace meses. En su caso, la renovación está estancada, ya que se comenta que se quiere ir. El Real Madrid sería su destino y todo apunta a que la operación podría salir adelante. En caso de no poder convencer al francés para que siga en París, los galos podrían abrir el que sería su cuarto frente, Cristiano Ronaldo. El cinco veces balón de oro no termina de estar contento en la Juventus y su futuro podría estar fuera de Turín. Además, los juventinos están ahora mismo fuera de los puestos de Champions League. Y si no lograran clasificarse, la salida del portugués sería prácticamente segura. Ahí es donde entraría el PSG, que vería en él el complemento perfecto a Neymar y Leo Messi. Y al relevo ideal para Mbappé, con el dinero recibido por Kylian, que no serían menos de 150 millones de euros, habría efectivo de sobra para hacerse con el luso y para pagar su salario. Y el de Messi, con el fichaje del de Madeira, el PSG tendría el tridente soñado con el Leo y Neymar, con el ex del Real Madrid de 9 y el argentino y el brasileño en la media punta. Ese conjunto paresino podría causar estragos en Europa. Por ahora, esto solo son especulaciones y está por ver qué puede suceder. Aunque la realidad es que Nasser Alkelaifi sabe que el golpe de perder a Mbappé solo podría cubrirse con la llegada de Messi o la de Cristiano. Fichar a los dos sería un golpe encima de la mesa de los franceses, que demostrarían que están renunciando al futuro, pero que quieren ganarlo absolutamente todo en los próximos dos o tres años. Por tanto, vamos a ver si el PSG es capaz de juntar arriba a Neymar, a Messi y a Cristiano Ronaldo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, del futuro de Leo Messi y que han comentado al respecto tanto Luis Suárez como Luis Enrique. Y es que este jueves han salido varias declaraciones de un programa que TV3 está preparando sobre Leo Messi. En el mismo han entrevistado excompañeros del argentino, exentrenadores e incluso rivales para preguntarles sobre él y también por su situación en el Barcelona. El rosarino termina contrato este verano y podría marcharse gratis, como decimos al PSG que le ofrece bastante más dinero que el Barça. Xavi Hernández, Andrés Iniesta o Pep Guardiola han dejado claro que no se imaginan un conjunto barcelonista sin el 10. Ahora son Luis Enrique y Luis Suárez los que se pronuncian y se mojan acerca del futuro del crack del albiceleste. El charrúa es uno de sus mejores amigos, el mejor durante su etapa en el Camp Nou, mientras que el asturiano le dirigió varios años y también le llegó a conocer bastante bien. El uruguayo, que seguramente ha hablado con él sobre este tema en más de una ocasión, le recomienda que se retire en el Barça. Y comentó lo siguiente, no me imagino a Messi fuera del Barça como aficionado al club y como amigo que no se marchara. Lo mejor para él sería tener un final de carrera de 3, 4, 5 o 6 años en el club en el que ha sido más feliz, comentó el punta del Atlético de Madrid. Hay que recordar que al desalto se le impidió retirarse o al menos finalizar su contrato con el Barça el verano pasado. Bartomeu decidió prescindir de él para quitarse de encima su contrato y prácticamente le empujó a que se marchara al Atleti. Puede que por eso Suárez quiera que su amigo consiga el final que él no pudo tener y le esté recomendando que renueve o no se vaya al PSG. Por otro lado, Luis Enrique también reconoció que cree en el romanticismo en el mundo del fútbol y por eso no quiere ver a Messi con otra camiseta. Dijo lo siguiente, como socio culé me encantaría que se quedara por el romanticismo que tiene ver a Leo Messi siempre vestido con la camiseta azulgrana. Señaló el seleccionador español, lo tiene claro, aunque matiza sus palabras aclarando que el Barça no tiene que tener miedo a su salida. Dijo lo siguiente, el Barça volverá a ganar títulos sin él y además en un periodo reciente el Barça no debe tener miedo del post Messi. Hay mucho victimismo con esto y me parece lamentable, indicó. Palabras muy duras del técnico que siempre se ha caracterizado por hablar claro y decir las cosas sin tapujos. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, quiere a Leo en el Camp Nou y espera que el 10 se quede. Por tanto, chicos, lo tienen claro, los dos quieren a Messi en el Barça. Vamos a seguir hablando del futuro del argentino y lo que se ha dicho al respecto en televisión española. Y es que el futuro de Leo Messi empieza a aclararse. El astro argentino habría transmitido al Barcelona sus condiciones para prolongar su contrato con el club azulgrana de acuerdo a televisión española. Se ha hablado largo y tendido acerca de cuáles podrían ser esas condiciones, pero parece que todo rondará en torno a la formación de un equipo competitivo. Leo Messi sí quiere otra Champions. TV3 reveló la existencia de la reunión entre el padre del jugador, quien ejerce como su representante, y Joan Laporta, el recién elegido presidente del club. Jorge Messi se habría mostrado comprensivo con el presidente al respecto de la complicada situación económica que atraviesa el club. Son muchos los clubes que quieren llevarse a Messi del Barça, pero son en realidad pocos los que pueden asumir el coste del argentino. Al final, como ocurrió durante el pasado mercado estival, las opciones se reducen a tres. Seguir en el Barça, irse al City o irse al PSG, Argentina o la MLS aún quedan lejos. Este año parece que el conjunto parisino era el que pujaría con fuerza por Messi, pero el efecto Laporta amenaza con frustrar los planes de Alguilaifi. Eso sí, la amistad de Messi con Laporta no bastará para convencer al futbolista sudamericano de continuar en el club azulgrana. El Barça debe hacer fichajes, armar un equipo competitivo, un nombre está sobre la mesa y no es Neymar. Erling Haaland satisfecha sus demandas en forma de fichajes. A Messi habría que recompensarle por sus servicios, pero como adelantó TV3, de la charla con Laporta se filtró que aceptaría rebajarse la ficha a la mitad el primer año. Parece que la renovación de Leo va por buen camino. Falta que haya entendimiento pleno entre las partes, pero una cosa parece segura. Messi y el Barça parecen dispuestos a intentar entenderse y eso es fundamental. Por tanto, esto es lo que dice Televisión Española TV3 en una misma línea. También habla de una información también muy similar. Por tanto, chicos, así está el tema Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y ya para acabar, vamos a ver cómo ha ido el partido de hoy en el Camp Nou. Derrota inesperada del Barcelona en un partido que era vital para ponerse líder. 1-2. Gol de Messi que adelantó al Barça en el minuto 23. Derwin Machís en el minuto 63 puso el 1-1. Y el veteranísimo Jorge Molina en el minuto 79 puso el 1-2 definitivo. Vamos a ver qué equipo sacó Koeman en el Camp Nou. Con Marc-André Ter Stegen en portería. Tres centrales. Óscar Mingueza, Gerard Piqué y Samuel Umtiti. Centro del campo. Busquets, Frenkie de Jong e Alex Moriba. Bandas para Sergio Roberto y Jordi Alba. Y arriba Messi y Griezmann. Salieron durante el transcurso del partido. Ousmane Dembélé, Pedri González y Francisco Trincao. Por tanto, después de esta derrota en el Camp Nou. El Barcelona que se queda en la posición número 3 en la tabla. Empatado a puntos con el Real Madrid. Y a dos puntos del Atlético de Madrid. Por tanto, el Barcelona que ya no depende de sí mismo para ganar la liga. Pero sigue la lucha a cinco partidos del final. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal. Para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!